Informes de diagnóstico La evaluación previa de las variables que pueden llegar a afectar el lanzamiento al mercado de un nuevo producto, servicio o experiencia son fundamentales para la correcta toma de decisiones. Sin embargo, a manera de cierre y conclusión de esta toma de información, es preciso la consolidación de un informe para facilitar el ejercicio de toma de decisiones y es allí donde surge el informe de diagnóstico. No es práctico entregar la información sin antes ser revisada, validada y analizada, para entregar sólo lo relevante a las directivas. Algunas preguntas orientadoras que pueden apoyar la elaboración del informe son ¿Todos los productos o servicios de la empresa son rentables? ¿Cuáles áreas o departamentos de la empresa requieren más recursos y cuáles menos? ¿Cuáles procesos son los que más aportan a la empresa y cuáles menos? ¿Cómo es el comportamiento de los equipos de trabajo en términos de motivación? ¿Todos los productos o servicios atienden y cumplen con las demandas de los clientes? ¿Cuáles son las fortalezas o debilidades de las áreas? Estos suelen ser interrogantes que surgen de aquellas personas que ocupan cargos directivos en la empresa y que buscan indagar sobre el comportamiento particular de los procesos y las áreas, para articular su pensamiento como un sistema y cuyo propósito es llevarlo a través de las correctas decisiones al perfeccionamiento de prácticas, reducción de costos, maximización de utilidades, incremento de ingresos, posicionamiento en el mercado, entre otros. Los informes deben presentar de manera sintética la información recabada, contando con descripciones, pero también con cifras, indicadores, que respalden las hipótesis y o propuestas a presentar, de tal manera que partan de la objetividad y sean planteamientos neutrales. Debe ser un documento escrito de manera comprensible, de forma que lo entiendan personas que no necesariamente conocen de los aspectos técnicos de las áreas o departamentos. En términos de estructura, podría presentarse un informe de diagnóstico con componentes como Portada con los integrantes del equipo que elaboró el diagnóstico y participó en el proceso. Introducción con una breve descripción de la intención del informe. Identidad institucional, con información general y relevante de la empresa, diagnóstico organizacional, a su vez con propósito, organigrama, nivel de satisfacción laboral, clima laboral, liderazgo, análisis DOFA o, según la herramienta que se haya utilizado, conclusiones y recomendaciones. Es ideal que la culminación del informe se dé a través de la socialización de su contenido, en una presentación a las directivas o a los diferentes grupos de interés. Para que, a partir de ahí, se generen las reflexiones y discusiones necesarias para la toma de decisiones y que implique el mejoramiento de un servicio, un producto, una experiencia o un proceso. Innovar representa una alternativa de valor para ser diferentes en el mercado y ganar posición, siempre y cuando el proceso innovativo esté acompañado de organización, estructura y metodología, garantizando así el éxito en la implementación de las apuestas con un mercado cautivo, conforme y con expectativas cumplidas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.